La Morenana se acerca con una variedad de jóvenes, mujeres, hermosa gente de esta. La Morenana se acerca con una variedad de jóvenes, mujeres, hermosa gente de esta. La Morenana se acerca con una variedad de jóvenes, mujeres, hermosa gente de esta. La Morenana se acerca con una variedad de jóvenes, mujeres, hermosa gente de esta. La Morenana se acerca con una variedad de jóvenes, mujeres, hermosa gente de esta. La Morenana se acerca con una variedad de jóvenes, mujeres, hermosa gente de esta. La Morenana se acerca con una variedad de jóvenes, mujeres, hermosa gente de esta. La Morenana se acerca con una variedad de jóvenes, mujeres, hermosa gente de esta. La Morenana se acerca con una variedad de jóvenes, mujeres, hermosa gente de esta. La Morenana se acerca con una variedad de jóvenes, mujeres, hermosa gente de esta. La Morenana se acerca con una variedad de jóvenes, mujeres, hermosa gente de esta. La Morenana se acerca con una variedad de jóvenes, mujeres, hermosa gente de esta. La Morenana se acerca con una variedad de jóvenes, mujeres, hermosas gente de esta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 ¡El segundo lugar! ¡Segundo lugar! ¡Atención! Morenada Elite de New Jersey ¡Gracias! 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 Y me acompañan por favor con las palmas a hacer un un ruido, aplaudimos todos al ganador ¡Aplaudimos al ganador! ¡Primer lugar! ¡Caporales! ¡Universitarios! ¡Santimor! ¡Penichinia! ¡Primer lugar! Entonces repetimos ¡Primer lugar! ¡Primer lugar! ¡Primer lugar! ¡Primer lugar! ¡Primer lugar! ¡Primer lugar! ¡Pasión Boliviana Nueva York! ¡Con esto! ¡Repartimos! ¡Primer lugar! ¡Primer lugar! ¡Primer lugar! ¡Primer lugar! ¡Primer lugar! ¡Primer lugar! Buenas tardes a todos ustedes, muchísimas gracias por dar su premio en este sacrificio de este año 2014. Gracias a todos ustedes, espero que les haya gustado la polémica boliviana-americana y esta noche les esperamos con proyección también a todos los participantes de su cuello. Gracias a todos.